¡Hola a todos! Soy Neth y vamos a continuar con el Profesor Layton y la vid misteriosa. Vale, nos quedamos en el vestíbulo y realmente no hicimos prácticamente nada. El Profesor Layton es evidente. Luke recibió una cátedra, esto ya lo leímos, ¿no? Sí, esto es lo que traíste cada vez que reiniciar el juego. Cada vez que vuelvas a entrar el juego traíste. Vale, vamos ya para arriba. No tenemos nada más que hacer aquí. Siento que estoy un poquito de rueda de la garganta. ¡Dios! ¿Cómo se puede estar tan gordo, tío? ¿Dónde está? Oh, debes ser Profesor Layton, supongo. Es un honor hacer tu acuerdos. Oh no, el placer es todo mío. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡No! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Claudia! ¡No! ¡Qué irritación! ¿Por qué deber de haberme dado de competentes? ¡Qué caliente! ¡Qué calamidad! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Ojo! ¡Esto es terrible! ¡Mi nena! ¡Mi cariñito! ¡Mi cariñito! ¡Mi Claudia! ¿Claudia? ¡Mi queridísimo Claudio! ¡Mi dulce pomponcito! ¡Mi bonita! ¡Mi bonita! ¡Vacio! ¡Vacio! ¡Mi hola! ¡Miberbón! ¡Mi muda! ¡Mi bu.. No sé qué es para esto, tío. Aquí estoy sentado, señora. ¿Qué ha ocurrido? Me parece que la autisubstancia ha asustado y ha huido. ¿Es que no lo has visto salir? Me temo que no, señora. A ver, como me disculpe. A ver, es un minuto y ha salido todo. Profesor, ¿no habría visto a usted encender a... 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 ... a.. a... 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 p... a... ¿Cómo? Y le ha dejado escapar sin más? Bueno, pues es un gato. Los animales tienen la tendencia de ir mi esposa de la esposa sobre... ¡Yo soy amante, gato! ¡Es un gato! ¡Es mi nena! Mi señora Claude me importa la violeta que ha cambiado. Señor! Me parece que la esposa me inviene a gustaríaos. Debute, mis capas. Bueno, me saltero mucho, amores. ¿Los gatos son los más puramente fríos? Sí, pasan de pica de la mierda los gatos. ¡Más cabrón! ¡Más bien! Ven a buscar a Claudio y tremelo inmediatamente. Quiero recomendar el problema de la lente con este Lady Dahlia. ¡Eso puede esperar! ¿Acaso no me distorsión con este grave problema? ¡Mi gato salió de casa! ¡Esto jamás haya pasado en la historia! ¡No te jode! Podría haberla detenido y no lo ha hecho. Tienes razón, vale. No, pero vale. ¿Cómo se atreve en verpes ahora a buscar un gato? ¿Por quién lo toma, eh? Jajaja. Las otras mujeres son mujeres. Lady Dahlia tiene parte de razones. Para rescatar a Claudio. ¡Habéis que es un puto gato! ¿Tienes el culo? Gracias. Ya por suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le dame una torta que hacía? ¡PACA! Dios, libertad. ¿El aire libre? No sé. Si he hecho tanto. ¿Cuánto llevamos, exactamente? ¡Guau! Llevamos 4 minutos y no hemos hecho nada. ¡Guay! Vamos allá. Vamos a hablar con la de más gente, ¿no? Vamos a hablar con la de más gente, ¿no? Vamos a hablar con la de más gente, ¿no? O sea, no puede que... Odisimil. ¿Por qué? Doño, tiene mucho ese gato. Asumo que usted es ese cero, profesor Witton, ¿cierto? Me llamo Gordon. Augusto será mi hermano. Quisiera aclarar la situación, pero el momento es mejor que haga lo que dice Lady Dahlia. Esto parece con los chuchuchos, ¿no? ¡No! ¡Calla, puto! ¡Ah! Una lámpara. Hablamos con la lámpara. ¡Mire, profesor! ¡Ahí hay un puzzle! ¿What? ¿Qué? ¿Aquí hay un puzzle? Así, de repente, a lo... ¡Aparecido un puzzle! Ya está. Aquí tienes cuatro cubos hechos con cerillas. ¿Puedes convertir los cuatro cubos en tres moviendo solo una cerilla? Este también se ha caído. Es que realmente es todo lo de cerillas. Mmm... Quería saber cómo hacer el mojo. No, realmente. Esto es muy fácil, ¿veis? Son... No, es que... Nada. Es una pieza del tetris, básicamente, ¿veis? Una pieza del tetris. ¿Cómo lo conviertes en tres cubos? Pues... Y si deshago uno de ellos... Ehhh... No, 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 no. No sé cómo funciona. La cosa es... ¿Hace listo? Girarlo y ponerlo... Y así haces tres cubos. Uno, dos y tres. Esto me acuerdo porque son muy... Una vez que los haces dices... ¡Professor! ¡Lo he resolvido! Y te acuerdas de Dios para toda la asistencia. ¡Bravo! Te he costado... No, porque... A ver, la primera vez... Sí, un poquito, ¿no? Pero... Porque no me lo esperaba. Hmm... Pero... Sí. Al principio sí, pero ya... Ajá, lo sabía. Y creo que este tiene otro puzzle, pero este es más de... Más de... Más de... Es más que un rato y no quiero pasarme... Diez minutos... No, por favor. ¡Ahhh! ¿En serio? Venga. Mi nombre es Henry. Sin chorrilla voy a dejar un ringhole. Mi padre es el hermano Mañón... Mi hermano Mañón... El hermano Mañón fue igualdad. Un mejor dicho era. Mi padre falleció. Pero es uno en la casa. ¿Le mordió que ustedes, a favor, al profesor Layton? Vaya... Es un tema que tuviera más presencia. Mira, no importa. Espero que no se muevese. Gracias, ¿no? ¿No? No es tan difícil de resolver para alguien con su momento. Si, con más que una vecina... Esto por supuesto no es igual que lo pasas tiempo, pero sé. Arco y dinero En el programa de muerto tenemos un cuarto de círculo, dentro del que tenemos el rectángulo ABC y D. ABCD, que toca la circunferencia en el punto B. Si el punto B está ubicado en el centro del círculo, ¿qué es la longitud de la diagonal AC? Pues... Esto es igual. Así que... El... 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 No sé. Cuánto. Pero los dos de la diagonal AC igual. Teniendo en cuenta que AC es igual a... BD... Dice que BD toca el... Toca el punto... Bueno, esto... Es que la cosa vale 10... ¿Vale? 10? Que 8. Sí, 10. Tiene que ser 10, ¿no? No estoy jugando... Pero no estoy jugando... Te va. ¡Aquí vamos! Critical thinking is the key to success. Dalia organiza un escándalo tremendo. Es un problema, ¿verdad? Yo intento organizar a Dalia ahora mismo. Mejor de ti que se ha buscado al dichoso gato. Si es tan grande como dicen, no tendrá problema alguno en organizar a un simple gato, ¿no? Hombre, tú sabes. Los gatos tienen la casta de manía de instaurar, y tú sabes, lo típico. ¡Eh! Que no es muy rápido. Vale, pues vamos adentro. ¡Ahí está el sol! ¡Corcho que se ha escapado! No podemos perderse de nuevo. Sigámoslo. Sigámoslo ahí. ¡Demonio! ¿Cómo quema? El motor ha estallado. Así que este es el mister. El dormiño del difunto va en un rincón. Me pregunto que escondería por aquí ese viejo carcamal antes de palmarla. Leiton permi... Leiton petimetro el ridículo. No sabes la que te espera. El tesoro será mío. Todo mío. ¡Eh! ¡Ah! 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 Pero no nos reímos. Como si fuéramos de la familia. ¿Le puedo ayudar más algo? Sí, en efecto. No habrá visto pasar a la gata de Italia por aquí. Se ha escapado de la casa. Pero fíjate mi querida Claudia. Es un momento de tener la pasión por aquí que sale el pueblo. Ahora sí que siento que no haberla atrapado donde hace collera. Bueno, aparte. ¡Wow! ¡Oh, no! Casi se veía. ¿Has visto al guarnado o negro? ¿O qué? ¿Qué decir? ¿Alguien? ¡Siii! No, vlogs! Casi se ve bien y no se cagada. Disculpe. ¿Tú en Excelпарias no habrá visto a Sidney para que ciudad del дом de Lady Dalia stärquerca en esos momentos? Lo sacro es discípulo de psico La súper súper psicocata, ¿no? Creo que se ve al cate de el pueblo. Pero digo, si es muy... Pues, sí. Muchas gracias. Tienen nombre, y si todas las preguntas tienen una respuesta tan fácil, no la tienen, no la tienen. ¿Qué te iba a decir que acabaría resultando un parámetro? ¿Vamos a desplazar el pueblo, profesor? Por supuesto. Un momento, veamos que ahí está esa puerta. ¿La ves? Esa puerta, pues, de ahí está, encho. Claro, solamente vamos a la casa de alguien. ¿Por qué no? ¿A la celda? Bueno, a ver. Jodida lente grande. Mira muchacho, esta vela me acaba de recordar un puzo magnífico. A ver... ¿Cuántas quedan? En el comedor hay 10 grados hundidas. Una de la jugada de viento que entra por la ventana apaga dos de esas velas. Al cabo de un rato te das cuenta de que se ha apagado otra vela. Para asegurarte de que no se apaga ninguno más, cierras la ventana. Si tenemos por hecho que el viento no apagará más velas, ¿cuántas velas te quedan al final? Vale, este tiene truco. Seguro, muy bien. 10, vale. 10, apaga 2. Te quedan 8. Eh... Oh, quedan 7. Vale, 7. ¿Dónde te quedan al final? Pues suponiendo. Es que me acuerdo, 10 es que me acuerdo, pero... Bueno, aquí es mi opinión. ¡No! Estaba segura de que lo tenía. Cojones. El almíbar es imposible. Tío, que me acuerdo, este puse perfectamente. Que sé que así era la putada. Bueno, aquí es mi opinión. ¡Professor! ¡Lo he resolvido! ¡Lo he resolvido! Muy bien, las 7 velas que se quedan encendidas acabarán consumiendo por completo. Las únicas que aguantarían que aguantarán hasta el final del semestre es que se acaban con el viento que entra por la ventana. Como ya están encendidas, no se consumen. ¿Ves? Está más cuadrado, tío. Estupendo, Luke. A veces hay que tomar un inconsciente y decirlo que es bueno parecer obvio. Distraerse demasiado en la invícita puse y desayunos. Me gusta mucho, ese. Esto también es incumbre, ¿no? Hay algo de aquí que da un puzzle, ¿no? Hay algo de aquí que da un puzzle, ¿no? Ah, ¿sí? Esto sería delicioso en campo. Ah, y me acaban de recordar un puzzle. ¿Lo que no hace Luke? ¿Este es el típico que todo le recuerda a un puzzle? Ahí... Ay, menuda mierda. Me acaban de recordar un puzzle. En tu ciudad, algunos han construido nuevos pabellones cultivosos que se pueden utilizar para todos, desde conceptos hasta convenciones, pasando por acontecimientos deportivos. Una vez acabadas las obras, llega el momento de encargar las sillas. Hay cinco diseños entre los que elegir, pero de todos ellos solo uno es completamente adecuado para el pabellón. ¡Mmm! 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 ¡Hombre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hombre! Lo ideal serían las típicas sillas que se pueden amontonar unas encima de otras. Y aquí, las únicas que pueden hacer eso... Esta no, porque es muy de ruedas, esta ni de coña. Lo único que podría hacer sería esto, pero... ¿Es así, ya está? Creo que lo he conseguido Profesor, lo he solucionado Si, es un fragmento de 4 ¿Algo más? ¿Seguro? Vale, vamos Algo es lobo en la planta Eh, eh, ustedes, vengan a ser un hermano, no tengo problema ¿Qué podemos hacer con ustedes? Algún declaración, voy a levantar el punto de la aparición mientras estoy afuera ¿Pero qué es esto? No, 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 encima de la única vez se me llama la única blanca ¿Vaya? ¿Eso quiere decir? ¡Exacto! Hasta que no la única blanca, nadie podrá entrar y salir de aquí Tengo un cabrón de la única blanca, pero estoy tan rabioso y no sé ni lo que hago Yo lo que me hago ¿Aaah? ¿Aaah? ¿Qué me está buscando el corral? ¿Eh? Frank 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 con C y C ¿Ves? No, 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 todavía Abre, he encontrado a este cachupito dentro de la blanca No, 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 todavía Cacharrita Cacharrita ¿Qué me da de aquí? ¿Qué me da de aquí? ¿Has conseguido un chisme raro? No, 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 que no La opción chismes se ha añadido el baúl Toca el baúl por abierto y después toca el baúl por abierto Y despoca el ciclo a la uuahl que esté libre Con lo que las piezas que me están siguiendo Vale, esto, se le está ocurriendo que podremos hacer lo típico de empezar con esto ¿Vale? Para no... Para no... Inspirarnos el episodio con esto Unos 100 minutos estamos Y ya luego continuamos Para seguir adelante Yo lo sé ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¡Pues esto! ¡Las te amarran! ¡Y hemos encontrado a Claudia! ¡Me está en truco! ¡Ahora voy a estar en otro lugar ¡Ya me encargo el profesor! ¡No, cierto! ¡Que llegas bien con los animales! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, es que se lo olvido! Tendremos que ir al hotel para reservar las habitaciones para los conocidos. Como estética, por ejemplo. Para entrar en un pueblo es un hotel, que está al sur de esta plaza. Vamos, ahora resolvamos el problema del embajamiento. De hecho, los juegos, los cuatro juegos para la DS, se los acabé pasando. Este no es el que a mi gusta. El que más me gusta es el de la caja de Pandora. Pero este me pareció muy... ...lo de momento. Vamos a ver con aquí, esta es la que no venga. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a la otra vez, Mr. Es! Es que somos el único hotel de la villa. ¿No viene mucho visitante Pune aquí, papá? Buenos días, señora. Desmititamos el orzamiento para esta noche. ¿Tienes que daré las medidas de pires? ¡Ahora que se nos viene en su dancia! Estamos haciendo reformas en todas las habitaciones. Las únicas que tenemos libre es tener la guardilla. La segunda es que estará muy cómoda. ¡Ahora hay que hacerse quedarse! Nosotros le hemos tenido que hacer esta hueva tan apuesta. Interrupción, perdón. ¿Andas como usted? Las plazas que son... ...bueno... ...no muy grandes, pero están limpias. ¿Puedo volver dentro de un rato? ¡Oh! Ya conseguiré habitaciones normales... ...y cuando sea posible. Se lo agradezco, pero no se preocupe por mí. Mientras dispongo en el calendario que a reposar, me estoy muy satisfecho. ¡En fin! ¡Espera! ¡Es que mala suerte! ¡Es que yo no has enviado otra actitud de esquemas a restaurar! ¡Pero no se preocupe, que se lo comentaré! ¡Aparte, señora! ¡Esto es el mundo de repasitar el precio! ¡Esto es el mundo de repasitar el precio! ¡Ahora sí! La opción Hotel se ha enviado a Google. Así que debes colocar objetos en las estaciones de Google y en el camino. Para entrar, con el icono de Google y después, el otro hotel. Cuando consigue hacerlo un objeto, el sistema te preguntará dónde quieres conocerlo. Puedes re-organizar los objetos cuando quieras, así que no pienses mucho en la habitación. Si la transcripción está demasiado llena, el objeto se enviará a otra habitación. Aquí tiene una cosita para que se sienta más cómoda como en casa. ¡Más cómoda como en casa! ¡Esto, vel! Me suena que sería más para la gente ahí. ¿Hay algo ahí? ¿Algún puzzle para su vez, señora? ¡Ahora caballera! ¡Tengo un puzzle para donde quedó! ¡Sí! Vale. Venga, ¿cuál es? El recogedor. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente, un poco de basura y un recogedor hecho con cerillas. ¿Puedes cambiar el dibujo y hacer que el recogedor recoja la basura moviendo solo dos cerillas? Este también es rematadamente fácil. Este, de hecho, eh... Supongo que es el más fácil de todos porque es el más intuitivo. paciente que es un traído. ¿Eso es el trigo? Pues puedo mover uno de estos. Mujer este. Y... Shiet. Es muy fácil. Más esta. Vamos a ponerla en la misma dirección. ¿Por qué no? Y esta. Y ya está. Es más de Vigar. Casi todos me lo sé. De los siguientes no tanto, la verdad. Pero sí, es eso. Sí, hay bastante poquita de hacería. Es justo lo que comentaba. Es usted un espectro en eso de tener puros problemas. Por cierto, porque ahora de repente tiene algo normal. No, antes. No, 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 no. Teníamos que seguir buscando el mercado de procesos. ¿Cuántos llevamos? Es que la cosa es que hacer vídeos de 20 minutos para este juego es que no voy a estar la bestia haciendo solo el buce. Así que lo vamos a hacer porque media hora por lo menos y ya está. Vale, vale. Pero yo tengo un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Ya estoy harto. Estoy tan enfadado. ¡Que me va a apuntar la cabeza! ¿Que qué me pasa? ¿Que qué me pasa? Te lo voy a decir yo pomposo. En este pueblo ahí tras que le tiras a los que no puedo ni ver. La cosa es que no nos apuntamos unos a otros. Pero este pueblo es el mismo carrio, ¿vale? A veces nos cruzamos de camino al trabajo y ya está liada. Nos matamos unas broncas de miedo. Lo que quieres encontrar es que todo para brindarnos por las mañanas. ¡Esto es un sin vivir! No tenéis cara de listo con los hombres que llevas. Hazme car, hazme un favor y anda. Hazme un favor, anda y ayúdame. Si llevo gafas, soy automáticamente listo. Pero llevo gafas y soy listo. Pero no tiene que ser necesariamente así. Vale. Tenemos que hacer que cada esto compense con su destino. Vale, pongamos que este sea así. Pongamos que este sea así. Ahora este, uy. Ahora este. Así, no. A ver. Esto debería ser así. Porque no creo que haya que ser... Sería estúpido. Vale. A ver. Vale. Este es de esos que... Se resuelven automáticamente. Sí. En cuanto lo resuelves, automáticamente ya está. Ya... No hay forma de... Soya en este bucle. Consigues los Pikalats y ya está. 50. Es absolutamente difícil. El... Y ya está. No hay.. Y ya está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Visítala a menudo para resolver los puntos pendientes. Intenta superarlos todos. Intentar no dejarme a lo bueno, pero seguro... Vale. Vale, justo han dejado dos. Dos al menos. Dos al menos. Dos al menos. ¿A qué pasar? ¡Profesor! ¡Qué espanto! ¡Venga, por favor! ¡Deprisa! ¿Qué ocurre, macho? No se preocupe por acá. La damos de vuelta sana y salva. ¡Ah, la señora estará encantada! ¡Pero olvídese del gato! ¡Suba al salón! ¡Deprisa por aquí! ¡No se preocupe por aquí! ¡No se preocupe por aquí! ¡¿Ustedes les hablamos sobre Hurleyton? ¡Yo me llamo Sinli! ¡Inspector Sinli! Estoy de cargo de la investigación. Actualmente tendremos RIDeAL-GINED. ¡Has visto! ¡Queña golfe. ¡UN pie, we pouring too Graphic! ¡Ad tighten! ¡Nag тобой, venga! ¡Pero de nuevo pude! ¿Cómo 블�io? ¡Eso es un placer de la mente. ¡ppers ponen sobre todos los codos que ponen sobre todo elmouth. ¿Puedes explicarse? Se ha cometido un crimen ha exigido a un hombre como quien se le estima el exigente de la nación el exigente de la nación No sé por esto por esa nariz de pico que tiene hace aproximadamente 2 horas me notificaron que un hombre recién consciente en esta nación cuando llegue a la escena del crimen puede comprobar que Henry estaba indotablemente muerto Entiendo ha determinado la causa de la muerte que si se pudo sentar de mi investigación en este momento debes saber si el hermano que lo accedió a un ser humano potenciar los demás detalles en casa tienen que estar dentro de la gente urbana Acá entre los detalles y los demás habilidades En estos primeros objetivos pues hay que poder decir que como venía la telecomunicación en la otra sala bueno es bastante dirigente clara no hay que ser no hay ningún texto hasta que hay que hablarlo vale creo que es un momento bastante interesante para dejarlo por aquí llevamos 40 minutos me ha salido relativamente largo espero que no estés gustando la serie a mi es que me encanta este juego así que tranquilos que esta serie de verdad que la vamos a terminar así que nada volcamos por aquí adios y y y y